hola maestros mi nombre es carla calderón en esta actividad los estudiantes practicarán el reconocer las letras mayúsculas con las minúsculas de una forma más divertida los estudiantes ayudarán a la muñequita de jengibre a llegar a su casa a salvo ya que se olvidó en qué casa vive para eso los estudiantes tendrán que reconocer la casa que le corresponde por si acaso esta actividad que estoy compartiendo está en google slides puedes encontrar el enlace en la descripción de este vídeo no se olviden de por favor regalarme una manito arriba de suscribirse a mi canal y de prender la campanita para que les lleguen notificaciones ni bien suba un nuevo vídeo gracias por haber estado conmigo y nos vemos hasta la próxima